Hola amigos, ¿cómo están? Les presento un nuevo dispositivo de carga y de fijación de armas para vehículos. Este es un dispositivo que se ancla a una de las partes de nuestro vehículo, al lado derecho o al lado izquierdo del manubrio de conducción, y donde se coloca la pistola. Esto trae unos imanes muy potentes, muy poderosos, y donde nosotros anclamos el arma de esta forma. Al quedar el arma fija, no se mueve, no se cae, y tenemos la condición de poder pasarle bala dentro del vehículo y soltamos y el arma queda en condición de disparo. Es un dispositivo que se está usando el SWAT, el FBI, sobre todo para los que son conductores policiales, ya que el hecho de poder tomar un arma o sacarla de la cintura donde la lleve, dificulta. Este es un dispositivo de velocidad de disparo rápido para toda la línea de policías y todo en Chile.